Vamos a dejar los datos oficiales para mañana, pero ahora sí, vamos a comenzar el pesaje de los 35 participantes de esta edición número 61 del Campeonato de España de Pesca Submarina Individual Masculino. Y comenzamos con el representante de Navarra. Fuerte aplauso para Luis Javier Aranz. Aranz es Aranz, ¿verdad? Es Aranz, efectivamente. Bueno, es un aplauso muy pobre este, ya os lo digo también. Vamos a ver Luis Javier Aranz, patrón de la embarcación Juan Luis Muñiz Vicente, al que también saludamos. Ha estado la cosa muy complicada. Esta es la primera, el primer pesaje del Campeonato Masculino Luis Javier Aranz, de Navarra. Vamos a comenzar el pesaje con San Maragota, que va a dar el pistoletazo de salida al pesaje del primer día, ahora sí, del primer día de competición del Campeonato Masculino. Bueno, mañana, mañana completarán la jornada con un segundo día de captura y, en el caso de los masculinos, sí que habrá una suma de las capturas de los dos días. Vamos allá con la primera Maragota, que consigue 1.020 gramos. Y vamos con un sargo, recordad, sargo, 800 gramos mínimo y se ha quedado en 660, pero el cariño y el aplauso que lleva, eso no se paga, amigos. Estuvo complicado, ¿no? Estaba preguntando a Javier, la cosa estuvo complicada, pero bueno, por el momento vamos a ver la puntuación oficial. Mientras llega el turno de Valencia, Samuel Tomás es el siguiente. Un aplauso para él que va a acercarse al estrado. La puntuación para Luis Javier Arán, 3.020 puntos. Y allá vamos. Samu, que tiene familia, obviamente, como hemos visto. Bueno, 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 la cosa se pone interesante, amigos. ¡Hala! ¡Hala! Samuel, por favor. Samuel, Samuel, para los compañeros de la prensa gráfica, ahí está. Estamos retransmitiendo en directo, en streaming, en la web de Nauva, en Facebook también de Nauva, en las páginas oficiales de Fegas y Fedas, y cómo no, en espaciosub.es. Estáis viendo por primera vez en la historia el streaming en directo de este primer día de pesaje del Campeonato de España que estamos celebrando en Oparrote, aquí en Acorulla, con un día que parece que se quiere poner bien. Estaba engañando por la mañana, dije, a lo mejor no es verano, es otro día. Para los que vienen de fuera, porque como siempre llueve aquí, tampoco se va a llevar una mala impresión. Vemos congrios, esos dos congrios, recordamos, que es el cupo máximo, 5.000 gramos es el pesaje mínimo para cada uno de los congrios, aunque así a simple vista parece que vamos a superarlo. La báscula es intratable para eso, y atención, el primero, 6.500. 6.500 gramos el primer congrio. Desavuelto más, representando a la Comunidad Valenciana en este Campeonato de España, segundo congrio, amigos, que quiere irse pero no le dejamos. 7.145 gramos. Vamos a continuar, vamos con el pinto. Pesaje mínimo del pinto, 1.000 gramos, para que puntúe, yo creo que vamos a superarlo con creces, 1.565 gramos en ese pinto. Hay que preguntar siempre. Luego dicen, no, y dicen, qué listo, no era así. Diez años haciendo esto. Vamos con el primer sargo, que pesa 1.045 gramos, por lo tanto puntúa. Recordemos, 800 gramos es el pesaje mínimo de los sargos. Segundo sargo, desavuelto más. El cupo máximo de los sargos, 7 piezas. Este se queda a las puertas. No, no, 800 gramos, 915, sí, sí, señor. También puntúa, 915 gramos. El sargo, efectivamente, 800 gramos, pieza mínima. 950, también de sobra puntúa. Este tercer sargo, desavuelto más. Vamos con el cuarto. Este sí que se ha quedado por debajo, 685 gramos. Y veremos qué ocurre con este quinto. Ah, Monjarra, este también está por 845 gramos. Este también ha conseguido superar. Y vamos con la primera lubina de la tarde. La lubina está en 1.000 gramos, ¿verdad? 1.000 gramos es la lubina. 1.295, también puntúa esta lubina, desavuelto más. Vamos a esperar la puntuación de Samuel Tomás. Mientras, también ya vamos llamando a David García, otro representante de Valencia. Mientras esperamos a la puntuación oficial de Samuel. Mientras le damos un aplauso también a David García, que aquí llega. Una puntuación la de Samuel de 23.615 puntos. 23.615 puntos por el momento en cabeza de la clasificación. ¿Qué diréis vosotros? No tienen mérito porque son dos, pero ya veremos. Ya veremos lo que ocurre. Aquí llega David García. David, complicada la mañana, han dicho, ¿no? Ha estado difícil. En las entrevistas previas todos los participantes decían que los pescadores del norte contaban con una cierta ventaja porque las condiciones donde vosotros soleis pescar son muy distintas. Y aún encima se ha puesto un día de los más complicados de la última semana, según han dicho. Bueno, queda siempre David el día de mañana, no pasa nada, pero tenemos una captura, al menos, en el saco de David García, el segundo de los tres representantes de la comunidad valenciana en este campeonato de España de pesca submarina individual aquí en Coparrote, en Acoruña, organizado por la Federación Galega de Actividades Subacuáticas y también, como no, con la Federación Española de Actividades Subacuáticas, contando con ellos Fundación Deporte Galego, Nauwa, Coruña Próxima, Crescín, Coca-Cola, todas ellas, entidades y empresas que colaboran para que este campeonato de España esté siendo un éxito. Tenemos la carpa completa, gracias por estar con nosotros durante este pesaje en esta tarde. Un campeonato histórico, porque es la primera vez que se está retransmitiendo en directo a través de streaming este pesaje. Haremos lo propio con el pesaje de mañana y también aprovechamos para recordar que la entrega de medallas la realizaremos según el programa oficial a partir de las ocho de la tarde del día de mañana. Ese es el horario, ¿verdad? Ocho de la tarde es la entrega de medallas y a las cinco de la tarde también aquí pesaje del segundo día. Y se ha quedado a las puertas este sargo, 740 gramos, pero el fuerte aplauso para David García. David, mañana es otro día. Vamos allá. David, no te vayas. Mientras llamamos al último representante de Valencia, Andrés Soto. Un aplauso para Andrés. Vamos allá, Andrés. A ver qué tal ha ido la captura en Congrio, ya vemos al menos. Les invito también un par de sardos y ese aplauso para Andrés Soto. Y comenzamos con el Congrio. Vamos a ver qué tal se ha dado el Congrio. La gente está aproximándose porque ha escuchado Congrio y dice, a ver cuánto pesa. Pues pesa 5.065 gramos. O como decía el otro, la bola entró. Pues entró. De Rasqui, pero entró. 5.065 gramos. Recordamos que el pesaje mínimo para el Congrio, para aquellos que se hayáis incorporado en los últimos minutos, son 5.000 gramos. 5.065, 5.060 finalmente, pero bueno, esos 5 gramos arriba o abajo hacen que ese congruente para Andrés que lo celebra interiormente, tampoco sin mucha laraca, pero recordando que mañana completamos la captura y el campeonato. Todo dependerá de la jornada de mañana y nunca se sabe, a lo mejor alguien que hoy no ha tenido un gran día, mañana es capaz de darle la vuelta a la tortilla. 5.060 gramos del primer Congrio y a continuación vamos a ver cuál es el peso de esa mala gota, de ese pinto, eso es un pinto o un arse todavía, es pinto o mala gota eso, que son parecidos, es pinto este. Hombre, ya sé diferenciar un pinto de un hipopótamo que ya es una cosa maravillosa. Ahí están usando el macro para sacarle un primer plano a ese pinto un aplauso para los compañeros que están haciendo esta retransmisión y vamos allá, pinto de 1940 gramos, sí señor. Y vamos con esos dos argos, 800 es el mínimo y lo supera, 895 el primer cerdo y vamos a ver qué es lo que ocurre con el segundo. 925 vamos, sí señor. Al menos toda la captura de Andrés Soto ha puntuado, estamos esperando a la puntuación oficial y mientras tanto primer representante de Euskadi viene Sergio de Julián. Ahí está el aplauso para Sergio. Sergio que es un veterano en estas Lides. ¿Cuánta puntuación vamos a ver? La puntuación para Andrés es de 11.760 puntos. Y cuidado porque Sergio ha venido con las manos llenas el chico y dice a lo loco había que capturar venga capturar para adelante. Es el momento en el que yo creo que le deberíamos dar un fuerte aplauso a Sergio a Sergio de Julián. Mientras tanto están separando por especies y ahora que alguna Sergio has hecho cupo, ¿no? Tú no has llegado al cupo o al menos de capturas. estamos en ello. Están contando en estos instantes. Vamos a comenzar con los pintos y las maragotas. Recordamos 1000 gramos es el peso mínimo 1420 el primero 1420 1415 pero de sobra ¡Ay! Este se ha quedado por 10 gramos ¿no? 990 ¡Vaya! Vamos más vamos todavía tenemos 895 también rozando el pesaje mínimo 895 este por el momento solo el primero ha conseguido puntuar a ver si este 945 estamos a punto a ver si en la quinta ¡1115! Este sí este sí que ha puntuado ¡1115! y vamos con el último que también supera 1050 al final esos tres y nos vamos a los Argos Argos 800 gramos es el peso mínimo ¡815! le gusta jugar al límite a Sergio 945 gramos este segundo salvo 950 también ha superado por el tercero de sobra esos 800 gramos mínimos veamos este cuarto que se ha quedado a las puertas 785 y a ver si no hay quinto malo pues no hay quinto malo ¡970! ¡Otro Sargo! ¡Qué puntuado! ¡Vamos con los Mujeres! Un total de 7 empiezas 1670 el primer Mujel mil gramos mil gramos es el mínimo para el Mujel otro que supera 1295 gramos el segundo Mujel ya no aplaudís tanto porque ya dais por hecho que va que va bien el tercero 1395 aún mayor que los otros dos y nos quedan cuatro más y tiene pinta de también sobrepasar 1125 gramos este cuarto Mujel el quinto que así a simple vista también pasa de sobra 1680 gramos está puntuando por el momento con todos los Mujeles capturados 1130 que también supera esos mil gramos de peso mínimo y el séptimo y último 1100 gramos todos y el cupo cupo que hay un plus de bonificación por haber conseguido puntuar con el cupo de 7 Mujeles luego veremos cuál es la puntuación pero va a ser una puntuación interesante eso es una lumina si no me equivoco ¿qué ha superado? ha superado por los pelos pero ha superado mil treinta la segunda la segunda va a ser más me da a mí 1680 gramos y eso es una salpa la salpa también tiene mil gramos ¿verdad? de mínimo primera salpa de la tarde que supera con 1450 gramos guarden los aplausos porque creo que los vamos a tener que reservar para cuando nos digan la puntuación total de la primera jornada de Sergio mientras ya preparamos también la captura de Eder García el otro representante de Euskadi agárrense los machos amigos porque Sergio acaba de conseguir 44.820 puntos y en estos momentos obviamente líder provisional de la clasificación aunque queda mucha tarde todavía mientras recibimos con un aplauso al otro representante de Euskadi a Eder García que también va a mostrar la captura de esta mañana ante el aplauso inconmensurable de los asistentes a este mensaje oficial primera jornada complicado ¿no? Eder ha sido el día bueno siempre queda mañana vamos con esa maravota de 1.280 gramos a la buchaca esos puntos primer salgo que se queda a las puertas 770 gramos por 30 gramos de puntuación y el Mujel también 950 gramos un aplauso fuerte para la captura de Eder García recordamos que las puntuaciones de hoy son provisionales mañana les queda la segunda jornada de captura cuidado que aquí vienen agárrense que van curvas empezamos a acercarnos seguimos por la costa norte ¿cuántos puntos perdón Eder? 2.280 puntos para Eder ¿no? más 3.280 ¿sí? 3.280 puntos y esta es la captura de Ángel Cruz de Cantabria al que damos un fuerte aplauso bueno tenemos aquí un pinto que es la madre de todos los pintos y no hemos abierto todavía la segunda saca hombre se resiste debe de ser una cosa espectacular ahí vemos dos congrios vamos a ver qué es lo que decide cuidado con el pinto el pinto el pinto se come a seis congrios este ahí está el aplauso para Ángel Cruz con eso se alimentan seis familias comentamos entiendo que vamos a comenzar con los congrios como viene siendo habitual congrio que es una pieza recordábamos que hacía tiempo que no puntuaba en los campeonatos volvemos a los congrios y atención diez mil diez gramos el primer congrio doblando la el pesaje en este caso mínimo y el segundo cuidadito trece mil setecientos cuarenta y cinco gramos del segundo congrio y obviamente como bien decíamos antes con los mujeres que completa el cupo de congrios lo cual le va a dar una puntuación extra a la hora de hacer las cuentas están preparando nuestros compañeros Oscar y Juan Luis vamos con esa Maragota mil trescientos cinco gramos también puntuando sé que todos estáis esperando al gordo a ver qué pasa otra de mil ciento cincuenta ganamos más puntos a la saca de Ángel Cruz veamos si este ochocientos noventa y cinco a ver si este también se ha quedado a las puertas ochocientos cuarenta van dos que no han conseguido puntuar este este sí mil ciento ochenta gramos y continuamos con otro pinto poeo por cinco gramos novecientos noventa y cinco gramos espera espera vamos a ver la plaza pide la plaza pide repetición y nosotros como somos donde el público soberano pide para que no haya dudas el pinto de la polémica da mil gramos veis como era divertido al final ya lo he dicho mil gramos es el mínimo para los pintos este mil doscientos cuarenta y cinco y atención que llega el padre de todos los pintos con un peso y un aplauso de tres mil setenta y cinco euros yo me alimento con ese pinto dos semanas dos vamos allá los ardos los ardos recordamos ochocientos gramos la mínima todo lo que baje de ochocientos no será puntuable está la calculadora lonca ahora imagínate el congurio el pinto este va con windows noventa y ocho en tu cara esto uno dos tres cuatro cinco seis siete 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 sardos vamos a vamos con los sardos el primero mil quince gramos puntúa recordamos mínimo ochocientos gramos mil quince segundo a ver si este pasa se queda a las puertas setecientos sesenta gramos el tercero el tercero es ok ochocientos sesenta gramos tercer sargo por el momento dos de tres en la puntuación de ángel cruz este se ha quedado también a punto setecientos treinta y cinco gramos veamos este quinto mil quinientos veinticinco gramos de sobra kilo y medio de sargo y el último también parece así a simple vista que va a superar la barrera de los mil gramos mil doscientos setenta gramos en este último sargo vamos con una mojarra que también tiene ese mínimo pero se queda por debajo seiscientos noventa y cinco gramos y vamos con los dos últimos múgenes primer múgel mil diez gramos puntúa ángel por los pelos pero entró y el segundo que también entra mil cincuenta gramos un fuerte aplauso para la captura de ángel de cantabria primer representante cántabro en pasar y vamos a descubrir la puntuación oficial mientras llamamos al siguiente participante mario cañizo también de cantabria un aplauso para el que sube al podio del pesaje vamos a ver porque la puntuación de ángel es interesante también treinta y cinco mil seiscientos ochenta puntos para ángel cruz y mientras tanto mario que nos mostraba sus dos capturas sus mejores capturas vamos allá comenzamos con el pesaje de Mario en estos instantes sigue el líder de la clasificación Sergio de Julián vamos con otra maragota mil diez gramos que también entra ese pinto suponemos que va a superar de sobra mil trescientos veinte gramos y los dos últimos sargos que nos mostraba hace los instantes mario novecientos setenta gramos que también puntúa y si se ha puntuado así a simple vista este suponemos que también con mil ciento ochenta y cinco gramos un fuerte aplauso para mario cañizo representante representante de cantabria en este campeonato de españa mientras llegamos a casa uno de los que en las quinielas partía como favorito según sus compañeros veremos que es lo que ha de decir la mañana un aplauso para andrés pinta de galicia doce mil seiscientos treinta y cinco puntos son para mario cañizo y mientras tanto vamos con las capturas Andrés Pita es un viejo conocido vamos allá Andrés suerte mientras nos va a enseñar las capturas de las que se encuentra más orgulloso después de esta mañana ese aplauso para Andrés Pita vamos allá Andrés la suerte está echada o como se dice en latín veni, vidi, vinc no, 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 no no, no, no no, no pintos y maragotas no, empezamos la primera me he despistado diciendo don Telías al final ahora sí mil quinientos treinta y cinco gramos esa marabota vamos con el siguiente también pasa mil cincuenta gramos el primer representante gallego que se sube al estrado por ahora con puntos en todas sus capturas mil noventa y cinco gramos también en la categoría del ábridos otra marabota con novecientos cuarenta y cinco gramos aquí se ha quedado a cincuenta y cinco gramos pero ese pinto sí que puntúa mil cincuenta gramos que llega el turno de los sargos primer sargo mil ciento mil cincuenta y cinco tarde para Andrés Pita el quinto ochocientos Andrés Pita vive en el filo de la navaja pero vamos a tope mil ciento cuarenta gramos en el quinto si no me equivoco y este es el sexto que esté cuidadito es el séptimo este a cupo entonces mil cuatrocientos setenta gramos y bonificación por cupo cesargos para Andrés Pita y vamos con los tres últimos mujeres ¿verdad? bueno es que el primero chico parece una ballena vamos allá primer Mugel de Andrés Pita mil setenta gramos por lo tanto puntos también para el gallego segundo ochocientos noventa y cinco nos hemos quedado ahí a cien gramos y el tercero dos mil ciento noventa y cinco gramos de Mugel por ahora el Mugel más grande de toda la tarde para Andrés Pita esperamos la puntuación oficial mientras llamamos al estrado otro de nuestros representantes que juegan en casa un aplauso fuerte para Jacobo García y atención atención puntuación antes de comenzar con el pesaje de Jacobo puntuación para Andrés Pita son treinta y cinco mil seiscientos cuarenta y cinco puntos de tercero por el momento y el aplauso fuerte también para Jacobo García vamos allá Jacobo que tal la mañana bien pudo ser mejor entretenida no bueno lo importante es tener salud eso es fundamental vamos allá con el primer pinto mil gramos por los pelos vamos allá seguimos con pintos mil doscientos cincuenta y cinco gramos para Jacobo García el tercero se ha quedado a cien gramos novecientos gramos uno que no ha puntuado y vamos con los sargos veamos si conseguimos la bonificación por cubo el primero mil trescientos sesenta de sobra ha superado los ochocientos gramos el segundo mil ochenta gramos vamos con el tercero tercer salgo mil ciento setenta gramos por ahora parece que los sargos le van a dar una alegría a Jacobo el cuarto novecientos setenta y cinco gramos también superando en ciento setenta y cinco gramos el pesaje límite el quinto mil ciento noventa y cinco gramos seguimos con el sexto sargo novecientos sesenta y cinco gramos que también son puntos ese es el último ¿verdad? mil cincuenta gramos por lo tanto puntuación extra por el grupo de sargos un aplauso Jacobo bien enhorabuena aplauden aplauden sin miedo dejaos llevar un mujer de novecientos cincuenta gramos se ha quedado ahí segundo por cinco gramos novecientos noventa y cinco gramos repetimos 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 quería repetir otra vez venga va que cinco gramos arriba cinco gramos abajo se pierde en una operación bikini son mil son mil parece que fue Dios pero ahí está eso es un mujer mojón sí mojón eso es una alubina parece mentira una alubina de tres mil quinientos gramos para Jacobo García Jacobo García segundo representante de Galicia que pasa por el estrado y del que vamos a descubrir en breves instantes su puntuación mientras recibimos también aquí en Oparrote de la Coruña a Elías Villar otro representante de la tierra un fuerte aplauso madre ya volvemos a los congrios al ataque mientras vamos a consultar la puntuación de Jacobo Jacobo porfa déjame ver la puntuación oficial para comunicarse al respetable no está nada mal porque Jacobo ha conseguido treinta y un mil quinientos cincuenta y cinco puntos asomando la cabeza entre los primeros puestos en lo que llevamos de pesaje y con una buena marca para afrontar la captura de mañana y mientras tanto ese fuerte aplauso para Elías Villar vamos a ver Elías empezamos con el congrio que podría jugar de pivot en Los Ángeles Lakers 8.015 vamos el congrio de Elías Villar recordamos para los que os hayáis incorporado recientemente los congrios tienen que tener un pesaje mínimo de cinco mil gramos muchas gracias caballero y vamos con las maragotas primero de la tarde mil ciento sesenta y cinco gramos por lo tanto maragotas maragotas que puntúa en la captura total de Elías Villar siguiente mil cincuenta gramos estamos con el pesaje de pintos y maragotas mil gramos peso mínimo la siguiente pieza se ha quedado a punto nuevecientos sesenta gramos pieza que no va a puntuar en el marcador de Elías al igual que esta que se ha quedado en novecientos treinta gramos y veamos qué pasa con la última de los lábridos esta sí mil ciento veinticinco gramos tres de cinco vamos con los sargos hay siete veamos si todos cumplen con el pesaje exigido el primero sí novecientos ochenta gramos recordamos que los sargos tienen un peso mínimo de ochocientos para puntuar mil doscientos treinta también de sobra le ha servido a Elías el tercero ochocientos cincuenta que también puntúa en este caso novecientos quince gramos el cuarto continuamos buscando esa bonificación por cupo novecientos diez gramos el quinto de los sargos de Elías Villar el sexto nos dará también nos da ochocientos cincuenta y cinco gramos y si consigue puntuar con este tendrá la bonificación por cupo ochocientos gramos mira ves esta no la conocía una guerrera es vaya por Dios yo conozco varias sí bien ochocientos treinta gramos no la no es menos de mil pero oye dicen que es muy raro conseguir una guerrera un aplauso fuerte para Elías Elías ahí está es muy raro conseguir una guerrera debajo del agua bueno así va estamos esperando la puntuación oficial de Elías mientras llega otro veterano en estas lides al que recibimos con un fuerte aplauso Ricardo González no 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 perdón es que se han traído cheerleaders esto es lo importante como decís dame una R dame una R no no se escucha Ricardo ahí está Ricardo González por cierto la puntuación de Elías que no le hemos dado 26.880 puntos para Elías por cierto enhorabuena Elías y vamos con el primer congrio de Ricardo que supera los 5.000 gramos 5.945 gramos y el segundo se antoja aún más pesado veremos que es lo que dice la báscula de este segundo congrio 8.945 gramos el segundo y además la bonificación por cupo dos son los congrios máximos que se pueden capturar en este campeonato de España que estamos celebrando el gol parrote vamos con la primera maragota que en el mundo de los lábridos es la única captura que en el día de hoy nos ofrece Ricardo pesará más de 1000 gramos esta maragota veremos lo que nos dice la báscula 1020 gramos también puntúa iban a decir que Ricardo trae familia pero para qué decirlo si este es el primer sargo 1385 gramos de sargo sí señor segundo sargo 830 también puntuación para el segundo sargo el tercero que nos dice 820 qué colorido todo maravilloso cuarto sargo de 1450 gramos a ver si el quinto supera los 800 de sobra 920 gramos 1555 gramos y suponemos por el tamaño que este sargo también va a cumplir las expectativas 1155 gramos bonificación por cupo de sargos también me enhorabuena Ricardo los 7 sargos máximos permitidos en captura y los 7 superando los 800 gramos un bujel de 1095 gramos que también le da puntos y otra de las alpas pocas han salido en el día de hoy una salpa que también le va a dar puntos 1445 gramos para Ricardo Ricardo González que merece un aplauso a él y toda su banda de animadores y animadoras un aplauso para ellos también mientras tanto vamos a consultar bueno vamos a decir la puntuación de Ricardo que ha conseguido un total de 32.675 puntos ahí entre los cinco primeros muy igualados y a ver llamamos a uno de los representantes de Baleares un fuerte aplauso para Carlos Escudero ¿dónde estás Carlos? bueno no está en estos instantes Carlos pero ¿dónde está Carlos? ahora sí un aplauso para Carlos Escudero ahí viene Carlos representante representante Balear uno de los cinco que están participando en este campeonato de España individual de pesca submarina en su edición número 61 hoy aquí en el Porto de la Coluña en Oparrote disfrutando del primer día de pesaje en este campeonato de España en el que por ahora encabeza la clasificación con 44.820 puntos el vasco Sergio de Julián Arriola pero también recordamos que mañana hay jornada de captura y lo de hoy es solo un primer paso veremos qué tal será la jornada de mañana en el que descubriremos al flamante campeón de España 2017 aquí mismo a partir de las cinco de la tarde y si alguien está en casa y no puede venir y le interesa ver el pesaje en directo podéis hacerlo a través del streaming por primera vez saludamos a todos aquellos que nos estén viendo a través del streaming en distintas modalidades puede ser a través de la página web de nauga en nauga.com en la página oficial de la Federación Galega de Actividades Subacuáticas en la página de la Federación Española de Actividades Subacuáticas en espaciosub.es o en el facebook de nauga estamos retransmitiendo en directo a través de esas cinco plataformas en estos instantes el pesaje de este primer día de competición del campeonato de España de Pesca Submarina también recordamos que tendréis un completo reportaje todos aquellos que viváis aquí la semana que viene en el programa Deporte Extra de la segunda del segundo canal de la televisión de Galicia en la Guedúas antes de nada antes de Carlos Escudero recibimos al representante de Madrid Federico García con el pero antes de recibir a todo esto vamos a hacer un receso de cinco minutos ponemos música desgrasante y terminamos esta primera jornada del pesaje oficial en el sexagésimo primer campeonato de España de Pesca Submarina un ratito cinco minutos justos para arreglar todas las clasificaciones y reanudamos de nuevo este campeonato este pesaje de la primera jornada aquí en Oparrota en el Porto de Coruña de Coruña de Coruña de Coruña ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 para el responsable de Recursos Mariños de Asunta de Galicia y responsable máximo de Gardacostas de Galicia. No es la primera vez que acude a un evento de este estilo celebrado en Galicia, pero gracias a Lino Sexto por estar apoyándolos. Un aplauso para el responsable de Recursos Mariños de Asunta y también al responsable de Servicio Municipal de Deportes del Consejo de la Coruña, David Mateos, gracias a los dos por estar. Un aplauso fuerte, por favor, también para las instituciones que ayudan al éxito de eventos como este Campeonato de España de Pesca Submarina, edición número 61. Estamos listos para comenzar la segunda parte del pesaje por primera vez en directo, en streaming, a través de nauga.com, la página web oficial de la Fegas, la Fegas, espaciosu.es y también en el Facebook, Facebook Live, en nauga. Un saludo a todos los que nos están siguiendo a través del streaming. Vamos a llamar al centro del escenario a uno de los representantes madrileños, Federico García. Por favor, un aplauso para Federico García. Esperemos que esté cerca. Ahí está Federico García. Un fuerte aplauso. Comenzamos la segunda parte del pesaje. Lo de fuerte aplauso no lo entendisteis bien. Fuerte aplauso. ¿Ves cómo explicando todo clarito? Y vamos al pesaje de la captura de Federico García. Hombre, eh. Ah, Federico Gil García. Está mal aquí, pues. Desde luego, claro, como empiezan por G los dos apellidos. Federico Gil García, ahora sí. Y vamos a, hombre, cuidado que vienen de Madrid. Allí Mar no tiene mucho, ¿eh? El mérito es bueno. Ahí está. Vamos a dar un aplauso por este pinto maravilloso. Que esperamos que pasen en los mil gramos. Ya que estamos, no me digo yo. Vamos allá. ¡1.155 gramos, sí, señor! ¡Hombre, ya que pescas, pues que en puntúe! ¡Qué concho! Un aplauso fuerte para Federico Gil. Ahora tendremos la puntuación. Y mientras tanto llamamos a Carlos Escudero. Ahora sí, representante. Espera que me dice algo, Carlos. Eras el 33. Sí, ya empezamos al 34. Federico Gil y García. Ahora, Carlos Escudero. Así un aplauso fuerte. Representante de Baleares. Que al final de subió, dijo, no, pero sí ya está. El 34. No, Carlos Escudero. Que vamos a... ¡Mimba! Cuida, Víctor. Pedazo de lumina que tiene aquí. Carlos Escudero. Ahí está el aplauso. Para uno de los cinco representantes de Baleares. Y vamos a ver. Empezamos como no con el pesaje del Congrio. Recordamos 5.000 gramos. Peso mínimo. Del Congrio. Que a ver si, por lo menos, dentro de lo que cabe. No, no, sé. Da mucho trabajo. Ahí está el capacho directamente. 10.895 gramos de Congrio. Más del doble del peso mínimo. Y continuamos. Vamos a unos sargos. Primero un par de sargos. 800 gramos, recordamos. 885 gramos, que es un peso que hace que Carlos sube puntos. Y en este se ha quedado a las puertas. 775 gramos. El segundo saco. Un par de múgeles también. Mil gramos los múgeles, ¿verdad? Mil gramos es el mínimo. 805 gramos. A ver si este sí que pasa de los mil. Este sí, 1.095 gramos. El segundo múgeles, Carlos. Y vamos a ver esta alubina. La alegría que nos da es una alubina de... 4.480 gramos. 4.480 gramos. Enhorabuena, Carlos. Espera, espera, adelante, vayas. Que te tienen que dar. Y tienes que firmar la hoja de la puntuación oficial. Mientras llamamos a otro de los representantes balares. José Luis Fernández, por favor. Abelante, José Luis. Mientras vamos a consultar la puntuación oficial de Carlos Escudero. 15.460 puntos para Carlos. Y mientras recibimos a José Luis Fernández, con este fuerte aplauso en estas dos canturas que nos muestra. De esta complicada mañana en la primera jornada. Estuvo complicada, ¿no, la cosa? Estuvo complicada, ¿no? Ha sido durilla, dice. Bueno, vamos a ver. Vamos con el primer pinto. Que se queda en 855 gramos. José Luis no consigue puntuar. Pero vamos a ver si los sargos... Bueno, el primero ha conseguido 990 gramos. Por lo tanto, son puntos para José Luis, que busca también esa bonificación por cupo. 895, el segundo sargo que también le otorga puntuación. Al igual que este, 1.030 gramos, este tercer sargo. Recordamos que el cupo son 7, este también puntúa 980 gramos. Y si todos los sargos puntuasen, llevaría una bonificación de puntos por cupo. 1.390 gramos. El quinto sargo, el sexto, 1.060 gramos finalmente, también superior a 800 gramos de sobra. Y este último, 935 gramos. Y la bonificación por el cupo de sargos para el representante de Baleares, José Luis Fernández García. Que también vamos a conocer en breves instantes su puntuación, mientras llamamos a Miguel Ángel Oliver, voto de los representantes de Baleares. Un aplauso para Miguel Ángel. Ahora, ahora, cuando suban, los sorprendéis con el aplauso, ya veréis, se va a encantar. Miguel Ángel Oliver, amigos. José Luis, ¿qué puntos llevamos conseguido para confirmarla? 17.280 puntos para José Luis Fernández. Y ahí está, recibiendo el aplauso del respetable Miguel Ángel Oliver, otro representante de Baleares. Vamos al pesaje oficial de estos sargos. Primer sargo de 1.235 gramos, superando en más de 400 gramos el peso mínimo solicitado. Y este segundo también, 930 gramos. Y vamos con la tercera cantura. ¡Oh, una ballesta! Creo que es la primera que sale toda la tarde. Se ha quedado en 795 gramos esta ballesta. No vale. 1.000 gramos también es el peso mínimo para la ballesta. Veremos cuál es la puntuación definitiva de Miguel Ángel Oliver, mientras llamamos al estrado a Sebastián Torre. El cuarto representante, un aplauso para Sebastián Torre, amigos. Directamente desde Baleares. A este campeonato de España de pesca submarina individual. Mientras le damos este aplauso por las canturas a Sebastián Torre, vamos a consultar la puntuación de Miguel Ángel. Miguel Ángel, Miguel Ángel, 5.165 puntos para Miguel Ángel Oliver. Un aplauso fuerte para él también. En una mañana en la que casi todos los pescadores nos han dicho que ha estado la cosa complicada. Vamos con el primer pinto. Más de 1.000 gramos seguro de pesa. 1.565 en concreto. Impasa es una salpa. 1.000 gramos también la salpa. Sí. Se ha quedado en 860. Vaya por Dios, lo ha conseguido puntuar. Pero esta sí, 1.730 gramos. Y la tercera, pero no la menos interesante, también sobrepasa con creces y se quedan 1.795 gramos. Y el aplauso del respetable Benviá Coruña para Sebastián Torre. Y el último de los representantes de Baleares, al que llamamos a esta mesa de pesaje, hablamos de Oscar Cervantes. Mientras esperamos por la puntuación oficial de Sebastián Torre, que son nada menos que 10.090 puntos y el aplauso para Sebastián también. Bien, recordamos que queda el día de mañana y según nos comentaba mañana la zona es mejor, ¿no?, para la pesca. Y dicen que las condiciones van a ser también más positivas que en el día de hoy, que han sido francamente nefastas. ¿Por qué vamos a engañarnos? Ese aplauso para Oscar Cervantes. Y vamos a ver qué es lo que ha dado de sí la captura de Oscar Cervantes. Vamos a empezar por los sargos, 800 gramos, el peso mínimo de los sargos, como bien llevamos recordado toda la tarde. Ahí está, primer sargo de 1.235 gramos, puntos a la buchaca de Oscar Cervantes, que también está buscando la puntuación por cupo. Segundo sargo, 1.210 gramos. Ha sido registrado por la mesa. Vamos al tercero, el tercero se ha quedado en 725 gramos y es una pena porque tenía las siete capturas. A ver si el cuarto da mejor suerte. Sí, señor, 1.055 gramos. Este sargo. El siguiente. 820 gramos, también más puntos. Para Oscar Cervantes, que ha venido a competir desde Baleares y el último sargo que también se queda en tan solo 675 gramos y por lo tanto no otorga ningún punto. A ver si este Mujel sobrepasa los mil gramos y se ha quedado en 980, pero un aplauso de cariño grande para Oscar Cervantes. Vamos a Murcia, llamamos a David Hernández, al que recibimos con este caluroso aplauso desde... Bueno, caluroso, temperatura media, tampoco vamos a... No, ahora ya verás. Ya verás, David, cuando enseñas las capturas como aplauden a rabiar. Fíjate, es una diferencia... No, no, mira, mira, ahora no, pero fíjate, ya verás. No te pongas nervioso, mira. Es que cambia radicalmente todo. Esos dos pintos que van a ser los primeros que pasen por la báscula, esperamos que no hayan decidido optar por la operación bikini. Vaya por Dios, pues ya ha quedado en 810 gramos el primero. Y el segundo, 775 gramos. A ver si la alubina nos da más suerte. Vamos allá. Y una alubina que se ha quedado en 660, pero... Y el aplauso que le damos, el aplauso fuerte, ¿eh? Eso no se lleva todos los días. Y desde Murcia también recibimos al segundo de los dos participantes que han venido a competir a este campeonato de España. Hablamos de Carlos Jerez. Un aplauso para Carlos Jerez. ¿Dónde está? Carlos, dehorabuena. Gracias por venir. Bueno. Ya cuando hay cosas que no conozco, digo, cuidado que a lo mejor es buena esta. Ese aplauso para Carlos Jerez, desde Murcia. El pinto es bueno, ¿eh? Vamos a descubrir cuán bueno es el pinto que nos ha traído Carlos Jerez. Empezamos por el pinto, ¿verdad? Sí. Sí. Están clasificando. Yo no sé si os dije que... Que Óscar y Juan Luis están ayudándolos al pesaje, que merecen un fuerte aplauso porque llevan aquí toda la tarde. Óscar y Juan Luis, un aplauso para... Los pesadores oficiales de esta primera jornada. Los pesadores oficiales de esta primera jornada. Pues cuando queráis, chicos, vamos a ver. En cuanto de lo que hay desde la mesa, vamos a ver cuán bueno es ese pinto, pobre, que va a dar punto seguro. Ahora cuándo ya veremos. Descubrimos ahora. 1.670 gramos. Compañeros de Murcia que apoyan, como no, la captura de Carlos. Es un cerdo de 940 gramos, que también da puntos. Otro más de 885 gramos, que también sobrepasa esos 800 gramos de límite. Este parece que también nos va a dar el 800 gramos, amigos. Mima por los pelos, eh. Mira, los pelos como pelos, igual una cosa. Bueno, este se quedó en 700, ya dos seguidos. Era más complicado, pero... 800, 800 valió. Y vamos con un Mujel. Un Mujel que da... 950, tan solo 50 gramos. Perdón. Es que está... Albacora, este es nuevo pa' mí, chico. Pero cuidado, eh. 2.375 gramos de Albacora para Carlos Jerez. Carlos, no te vayas, que ahora tienes que firmar allí la puntuación oficial. Y en cuanto la sepamos, nos la comunicas. Mientras tanto, recibimos desde Andalucía a Sergio Castillo. ¿Dónde está Sergio? ¿Dónde está Sergio? Mientras esperamos... Ahí llega, ahí llega. Un aplauso fuerte para Sergio Castillo. ¿Cuál fue la puntuación de Carlos Jerez, amigos de la mesa? Vamos a preguntar. Puntuación de Carlos Jerez, porfa, ¿cuánto sepó, Carlos? Sí. 14.670 para Carlos Jerez. Y el aplauso, como no, para Sergio Castillo. Vamos a empezar por los sargos. Primer sargo de 1.080 gramos. Que, obviamente, puntúa en la clasificación. También este, 995 gramos. Continuamos para la bingo, amigos. Este sí que se ha quedado corto. 725 gramos. El tercer sargo no ha conseguido puntuar. Vamos con los mújeles. El primero de ellos da un peso de 1.235 gramos. Por lo tanto, más puntuación para Sergio Castillo. El segundo. 990. Se ha quedado a las puertas. Ponlo otra vez, piden ahí. Ponlo otra vez. El público es soberano. Ponlo otra vez, no pasa nada. Que no queden dudas. 990. La báscula. Tampoco exageremos, ¿eh? Un barco en la niebla. Ahora sí. Están pidiendo desde el barco que lo ponga otra vez. No lo vamos a poner tres veces. Pero ahora sí. 995. La segunda pesada. La verdad es que... Por un pelo, ¿eh? Y el último. Pero esperemos que no menos interesante. 980. 980. Ponlo otra vez y tal. Ya por aquello de que nadie tenga dudas. Venga, va. 980 por poco. Pero le damos un fuerte aplauso a Sergio Castillo de Andalucía. Y recibimos a otro andaluz, a Borja Milanés. Podéis aplaudirle a Borja también, que a él le gusta. Borja Milanés, mientras esperamos la puntuación oficial de Sergio Castillo. Ya verás cómo te aplauden, Borja. Es que si no ven veces, no le sale el aplauso como de la otra forma. Mira, mira, mira ahora, mira ahora. Mira, mira, Borja Milanés. Y mientras tanto, antes de empezar esos lábridos, vamos a ver la puntuación de Sergio. Sergio, por favor. ¿Cuánto? 8.310 puntos para Sergio Castillo. Y vamos con las maragotas. Primera maragota. Que se ha quedado en 900 gramos. A 100 gramos del peso mínimo exigido. La segunda, a ver si trae más suerte. Sí. 1.310 gramos. Y el único sargo que nos presenta Borja. Superará los 800, no se quedan 725 gramos. Pero recibe el cariño de la coruña Borja Milanés. Sí, señor Borja. Y seguimos en Andalucía. Que suba a la mesa de pesaje Raúl Astorga. ¿Dónde está Raúl? Ahí vemos a Raúl. No, no aplaudáis. Hasta que no cojan los peces, no aplaudáis. Aplaudáis que luego, ni aplaudís fuerte esta ni la de los peces. Y así no podemos. Luego lo ven en el streaming y dicen, no aplauden bien. Ya verás. Los que nos estáis viendo por el streaming. Cuando cojan los peces, los peces aplauden, pero van por demás. Fíjate, fíjate. En coruña, Esber, dos pintos agarrados por la branquia. Sí, mira. Locura, locura. Vamos allá. Empezamos con este congrio. Un congrio que supera, con creces, los 5.000 gramos. 6.625 gramos. Mientras voy a preguntar la puntuación de Borja Milanes para hacer luego un resumen. Vamos con el primer pinto. 1.815 gramos. También más puntos para Raúl. Y otro pinto. Esperemos que pese más de 1.000. También pesa más de 1.000. 1.335 gramos. Esta ha sido la puntuación. La captura. Veamos ahora la puntuación oficial para Raúl Astorga. Mientras llamamos a David Fernández. También desde Andalucía. Vamos allá, David. Voy a intentar recompilar los puntos oficiales de los dos últimos concursantes. son para Raúl Astorga. 9.150 gramos. Y para Borja Milanes, que fue el anterior, 2.300. 3.310. Ok. Muy bien. Y mientras tanto, el aplauso, como no, para David Fernández. Vamos a por este comorio. David Fernández. Estaba revisando, es el último representante de Andalucía. Y se ha quedado en 4.250 gramos. Oh. 5.000 gramos. Es el pesaje mínimo exigido para que puntúe el Congrio. Se va a ir, sigue los puntos, David Fernández. Y vamos a pasar a los sargos, si no me equivoco. Comenzamos, ¿no? Con los sargos. 800 gramos, recuerden, es el peso mínimo para un sargo. Este sobrepasa de sobra 1.170 gramos. El primer sargo de David Fernández desde Andalucía. Segundo. Vamos allá. También de sobra 1.110 gramos. Está buscando David esa puntuación, esa bonificación extra por cupo. Este también puntúa 1.020 gramos. Más de 200 gramos por encima del peso mínimo exigido. El cuarto da 1.030 gramos. Más puntos para la saca del andaluz David Fernández. 865, que también es punto. También son puntos a sumar para David. Veamos, este es el sexto, ¿verdad? 1.040 gramos. Y... 850 gramos, por lo tanto. Mojarra. Es una mojarra. Mojarra está en 800 también. Sí, ¿no? 800 gramos es el... 800 es el mínimo también para la mojarra. Confirmándola aquí. Bonificación por el cupo de los sorgos y la mojarra, que se quedan 705 gramos por poco, pero... Bueno, buenos puntos para David Fernández, el representante de Andalucía, al que despedimos con este fuerte aplauso. Bueno, mientras, estamos ya recibiendo en la mesa de pesaje los últimos 10 desde Canarias, Jaime Eras. También de Andalucía, pero representante de la Federación Canaria, un viejo conocido, Jaime Eras, que nos presenta... ¿Con quién viene el Jaime? ¿Quién es? Hombre, es el famoso Néstor. Un aplauso para el famoso Néstor. ¿Qué está agarrando? ¡Ese conmigo! El futuro está garantizado, amigos. Aquí está. Vamos a ver qué tal ha ido la mañana para Jaime Eras, representando a la Federación Canaria. Ahí vamos al congrio que nos acaba de mostrar Néstor, en el loor de multitudes. Es un cobre que va a puntuar porque son 5.325 gramos. Son puntos para el marcador de Jaime Eras en esta primera jornada de competición. Y vamos a ver esas maragotas que nos dan... Mira, sin preguntar, ¿eh? Maragotas, ya es aquí. 1.065 horas de maragotas, sí, señor. Superando los 1.000 exigidos. Esta se va a quedar a las puertas, 985 gramos. Tan solo a 15 gramos de darle puntos a Jaime. ¿Queréis que repita? Nada, os gusta, ¿eh? Venga, va, repite otra vez. ¿Te dais a arrepentir? Venga, a ver si es suerte. Porque lo pide el público y nosotros somos así. 990, pero son 995. No es por la que ganar 5 gramos, pero lo que es es... A 5 gramos se ha quedado de llevar. Eso es un saldo, ¿verdad? Es un saldo de 1.035 gramos. Por lo tanto... Puntos para el marcador de Jaime Eras. Y vamos con estos tres últimos mújeles. 1.300, el primero. El segundo. 1.090. Y vamos a ver si también lleva puntos con el tercero. Efectivamente, a ver si nos da... 1.055 gramos. Y el fuerte aplauso para Jaime Eras. Estoy convencido que está esperando a la jornada de mañana. En la que creo que vamos a tener capturas a punta de pala. Mientras tanto, calculamos la puntuación de Jaime. Llamamos a Juan Ramón Pérez, otro representante de la Federación de Canarias. Juan Ramón. Un fuerte aplauso para Juan Ramón Pérez. 1.035 gramos. ¿Ves? Eso es un fuerte aplauso. El que aplaude uno fue... Ese es un fuerte aplauso. Ahora vamos a pedir cuando enseñe los peces muchos fuertes aplausos. A ver si... Estamos con... El número 21, Juan Ramón Pérez. Que trae un congrio interesante en la primera saca. Y que veremos qué es lo que nos depara la segunda. Bueno... Ahí está un poquito de todo. Cuidado, cuidado. Ahora sí. Que te vean en casa. Fuerte el aplauso para el congrio de Juan Ramón Pérez. Míralo, ¿eh? Se ve que le gusta al congrio. Este momento de aplauso. El bicho es grande. Vamos a ver cuánto nos da en la báscula. La báscula es inexorable. 17.015 gramos de congrio. No, no. ¿Os parecerá normal? 17.000... 17 kilos de congrio, mi madre. Vamos con una malagota. Que dice el protagonista que no vale. Y efectivamente no vale. Se queda con 800 gramos. Ya lo anunció él, ¿eh? Pero esta sí, 1.500 gramos. No se lo esperaba él tampoco, que no te creas. Estaba... Bueno, estaba ahí, ahí. A ver si este es algo de 800. Malo será, ¿no? Pues es malo, es 770. Vaya por Dios. Sí, claro. Y los dos últimos son Mújeles. Más de 1.000. No llega. 945 el primero. Y veremos si el segundo, efectivamente, con creces. 1.415 gramos. Y el aplauso para Juan Rabón Pérez. Que viene desde Canarias. No te vaya, Juan Rabón. Que hay que firmar el recibí de los puntos. Y mientras tanto, llamamos al último representante de Canarias, William Santos. William Santos. Aquí viene. Bienvenido, William. Vamos a ver qué nos depara la captura. Vamos con un pinto que esperemos que por lo menos sobrepasen esos 1.000 gramos cada vez más curiosos, acercándose a este sexagésimo primer campeonato de pesca su marina. Campeonato de España. Ay, 920 gramos. Se ha quedado el pinto a las puertas de puntuar. A ver si a este sargo le da alguna alegría. ¡810 gramos! Bueno. Unos puntitos que se adjudica William. Y el segundo. 740 gramos. Pero y el cariño como el que te va a aplaudir William. No te aplauden así en todas partes, ¿eh? Mientras seguimos con los representantes catalanes y los asturianos. Y con esto vamos a terminar el pesaje de hoy. Ya vamos, para empezar, a Oscar Hidalgo. Ah, no. Antes Isaac, perdón. El error mío es Isaac Vives. Efectivamente, ¿qué es? ¡Hala! Toma, se puede decir más alto, pero no más claro. Toma. Con eso se resume absolutamente todo. Mira, mira. Mira cuántos tomas se van a ver y se van a escuchar aquí, en el parrote de la Marulia. ¡Aplausos! Isaac Vives, desde Cataluña hasta Coruña. Vamos a ver cómo, en qué se traduce la captura del representante catalán. Recordamos que estamos emitiendo en directo saludos a todos los que nos estáis viendo a través de internet, en directo, a través de nauga.com, de la página web de la Cegas, de la página web de la Cegas, en espaciosun.es, o en Facebook Live, en el Facebook de Nauga. Un saludo a todos. Estamos viviendo los últimos compases del pesaje de esta primera jornada del Campeonato de España Individual de Pesca Submarina. Estamos celebrando aquí, en A Coruña, a un parrote. Está la gente ya empezando a interesarse. Ya no entramos todos en la carpa en la que estamos realizando este pesaje. Cada vez más curiosos, interesados en lo que está dando de sí esta jornada. Y recordamos que mañana completamos el Campeonato Masculino con la segunda jornada. Saldrán a partir de las nueve de la mañana, más o menos ocho y media. Comenzaremos a las nueve y media lo que es la propia competición. Hasta las dos de la tarde, dos y media, que estarán llegando aquí con las embarcaciones. Y mañana va a ser una jornada decisiva porque estamos viendo que en los puestos de arriba la cosa está bastante pareja. Y mañana va a ser un día crucial para saber quién es el nuevo Campeón de España de Pesca Submarina. En esta edición de 2017, ya la 61ª. Vamos con el primer Labrido, que pesa 1.750 gramos y que le da una puntuación interesante. Isaac Vimes, 1.155 de pinto también, que hace que puntúe. Vamos a ver si estos tres sardos superan los 800 gramos cada uno de ellos. Más de 800 gramos se traducen en puntos para Isaac. 895 gramos el primero. 740 en el segundo a 60 gramos de puntuar. Pero a ver si el tercero nos da 600 gramos nada más. Vamos a ver, llegamos al momento interesante de una salpa, primera de la tarde para Isaac. 1.215 gramos, puntos para Isaac Vimes desde Cataluña. Y en esta ya necesitamos el capacho porque si no, no nos entra. Todos estamos esperando, todos queremos saber lo que nos va a dar, ahora sí calibrando la báscula. ¡5.305 gramos! ¡Enhorabuena Isaac! Queremos conocer la puntuación de Isaac, ahora retomaremos las puntuaciones. Mientras recibimos a Otto, representante de Cataluña, Oscar Hidalgo. ¡Aplausos! Y vamos a interesarnos, mientras sube Oscar, por la puntuación de Isaac Vimes. A ver si conocemos la puntuación de Isaac que fue. Puntuación de Isaac. 19.310 puntos para Isaac Vimes. ¡Enhorabuena! Y ahí está el aplauso también para Oscar Hidalgo, que se encuentre en estos instantes en la mesa de pesaje. Segundo representante de Cataluña de los cuatro que están compitiendo en este campeonato de España. Vamos a ver estos pintos que peso nos dan. El primer pinto de 1.945 gramos, los dos se traducen en puntos para el marcador de Oscar Hidalgo. 1.095 gramos, que también puntúa en esa palagota. Otra más de 1.080 gramos por el momento, todas las piezas otorgando puntos al participante catalán. 1.375 gramos, 1.375 gramos de malagota. Y ahora pasamos al sargo. Recordad, más de 800 gramos. 875 gramos, también le otorga puntuación. Y el segundo se queda a las puertas, 740 gramos. Pero eso no impide que le demos un fuerte aplauso a Oscar Hidalgo. Xaviro Blanco, llamamos ahora a otro de los representantes catalanes, que recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, aunque sea de palmas sordas. Nada, ya aplaudiréis ahora cuando os enseñe lo que tiene que aquí... A lo mejor tenemos algo interesante. Por ejemplo, aquí ya vemos un par de congrios. Un par de congrios que estoy convencido que va a despertar el aplauso del público de La Coruña. Ahí está el aplauso fuerte para Xaviro Blanco, campeón del mundo y recibe este aplauso. Tenemos ante nosotros a un campeón del mundo, Xaviro Blanco. Mira, me están chivando más para todos los que os estéis acercando aquí. Xaviro Blanco no solamente consiguió el campeonato del mundo en Perú en el año 2014, sino que también consiguió el campeonato de Europa al año siguiente, en el año 2015. Y lo tenemos compitiendo aquí en el campeonato de España. A ver qué tal se le da, pero eso merece un fuertísimo aplauso. Los primeros espagos de la pesca submarina nacional compitiendo en oparrote. Y a ver, no vimos el primer, pero este segundo congrio 6.185 gramos. Y además completando el cupo de congrios, lo cual le otorga una bonificación en su puntuación definitiva. Y vamos ahora con los lábridos. Empezamos con ese pinto que también supera los 1.115 gramos. Para este hombre que ha conseguido, recordamos, el campeonato del mundo en el año 2014, el campeonato europeo en el 2015. También puntúa 1.175 gramos. Vamos, esta segunda pieza del lábridos. Y vamos por la tercera, con 1.250 gramos. Por el momento son todos puntos a la buchaca en estos instantes de Chévere Blanco. Vamos a ver si tenemos la misma suerte con los sargos. Sargos más de 800, efectivamente, 975 gramos. Vamos, el primero de los ejemplares. Y veamos si el segundo también nos ofrece puntos o no. Se queda a las puertas, 710 gramos. No llega ese mínimo de 800. Y vamos a ver los últimos múgeles. Más de 1.000, sí, 1.015 gramos el primer múgel. Por lo tanto, más puntos. Vamos, el segundo se queda a 45 gramos de puntuar, solo 955. A ver si el tercero nos ofrece más kilos, más gramos en este caso. Tampoco, 895 gramos. Y por último, esperemos que acabemos con un... Bueno, con un 1.670 gramos. Y un fuerte aplauso para Xavier, campeón del mundo, campeón de Europa y buscante el campeonato de España en este 2017 aquí, en La Coruña. Y el último de los representantes de la Federación Catalana es Enrique Ruiz, al que recibimos también en esta mesa de pesaje. Y nos acercamos a los cinco últimos participantes. Sí, cuidado porque en la parte final, agárrense. ¿No? Vaya por Dios. Ah, no está. Pero vamos a proceder al pesaje igualmente, ¿no? Ah, lo recoges a bien, vale, vale. Perfecto. Empezamos, estamos recogiendo el pesaje para Enrique Ruiz, que no se encuentra en estos instantes, pero este pinto puntúa a 1.070 gramos. Veamos si el segundo hace lo propio. Pues no, se quedan 930 gramos tan solo. Y veamos este sardo, ¿tendrá más de 800 gramos? Pues no, 765. Y el último es un Muge, el que debería superar los 1.000 gramos para darle puntos, pero se queda en 925. De todas formas, Enrique, un aplauso para él en esta jornada complicada que han tenido los participantes. Y nos vamos a Asturias. Los tres últimos participantes llamamos a Rubén Pondo. Lo que decíamos anteriormente, agárrense, que vienen curvas los asturianos por sorteo, hay que decirlo, por si alguien no conoce el desarrollo de los pesajes. Han sido sorteado el comienzo del pesaje según el número de inscritos. Y la suerte ha decidido que la federación, los representantes de la federación asturiana, sean los últimos en acceder a la mesa de pesajes. ¿Quién te acompaña? ¿Quién te acompaña, Rubén? ¿Quién es? Un aplauso fuerte para Pelayo. Muchas gracias, Pelayo. Acompañando a Rubén Pando en este antepenúltimo pesaje. Vamos allá con este pinto. ¿Es una maragota o un pinto? Una maragota esta, ¿no? Bien. Ya empieza a diferenciar. 1.195 gramos. La primera maragota, primero de los lábridos, este pinto sí que se ha quedado en tan solo 925 gramos. Y por último, 950 gramos. Tan solo ha conseguido puntuar en los lábridos con esa maragota que pesaban en primera opción. Pero está buscando también la bonificación en el cupo de sargos. A ver si lo consigue. Primer sargo, 1.040 gramos. Puntos para Rubén. Desde Asturias, Rubén Pando. Segundo sargo, 1.120 gramos. Que también se transforman en puntos estos gramos del segundo, tercer sargo. 955 gramos que también puntúa, recordamos. Para los recién llegados, los sargos, peso mínimo de 800 gramos. Este también, 855 y van cuatro. No hay quinto malo, dicen. Y efectivamente, 1.130 gramos. De quinto sargo, a ver si el sexto también otorga puntos a Rubén. Y se ha quedado en 750 gramos. Ya es imposible conseguir ese cupo. Y entendemos que este también se va a quedar a las puertas en 680 gramos. Y veamos qué tal los mújeles. Los mújeles también tienen un cupo de 7, ¿o no? Sí, ¿no? 7 piezas. A ver qué tal. Más de 1.000 gramos, sí. 1.230 gramos en el primer mújel. El segundo. 1.480 gramos. Por el momento, puntos para Rubén Pando. Tercero. Oh, se ha quedado a tan solo 20 gramos de puntuar. 980 gramos. Él estaba buscando esa bonificación. No va a poder conseguirla. Este tampoco responde a las expectativas de Rubén. 905 gramos. Veamos el quinto. El quinto también, 950 gramos. No ha conseguido rebasar ni llegar a ese límite de 1.000 gramos. Este también se queda fuera de la puntuación con 840 gramos. Y veamos si el último... Espera, le vamos a pedir el VAR. Vamos a pedir el VAR. Vamos a volver a pesarlo. La moviola. A ver si esos 5 gramos aparecen ahora en la báscula. Pues se ha quedado en 995 gramos. ¡Oh! A ver si la alubina por lo menos nos da una última alegría. Suponemos que sí. Y es una alubina de 1.510 gramos. Y el aplauso del respetable para Rubén Pando. Y atención que llega uno según los participantes. Uno de los que partía como favorito en las quinielas. A ver qué tal se le ha dado a otro clásico. Recibimos en el escenario a Linares. ¡Linares, Antonio Linares! ¡Un fuerte aplauso para Linares! ¡Bienvenido! Hombre de la casa, pero compitiendo con Asturias. Es de la raya casi. Ese fuerte aplauso para Antonio Linares. Y vamos a ver qué tal se le ha dado la jornada a Antonio Linares. Recordándoos que es el penúltimo participante en este pesaje. Un congrio de 8.610 gramos. ¡Bienvenido! 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 Y vamos con los lágridos. ¡Ahí está! ¡Bienvenido! ¡A la gota de 1.055 gramos! ¡Bienvenido! Por lo tanto, más puntos para el casillero de Antonio Linares. Esta no ha llegado al límite exigido. Se ha quedado en 920 gramos. A ver si la tercera. ¡Sí! 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 gramos y vamos a ver que tal se le dan los argos, el primero 1385 gramos más de 800 que es el mínimo exigido veamos que tal peso tiene este segundo que también supera con 985 gramos y otorga más puntos al casillero de Antonio Linares tercer sargo 865 gramos que son más puntos a sumar y veamos el último de los capturados también 860 gramos y vamos a terminar con los Mujeles 1000 gramos es lo mínimo recordamos ahí está el primer Mujel que otorga 1235 gramos y más puntos Antonio Linares y el último de ellos a ver si sobrepasa efectivamente los 1000 gramos 1100 gramos y el fuerte aplauso para Antonio Linares y nos queda el último participante de la tarde recordando que esto es solo una parte del campeonato mañana llega la segunda jornada donde habrá que completar los puntos de hoy y donde descubriremos realmente y donde descubriremos realmente quién es el nuevo campeón de España recibimos al último participante también de la Federación Asturiana Santi López Gil muy buenas otro clásico de estas lides que nos trae algunas capturas interesantes y con el que vamos a cerrar el pesaje de esta primera jornada en este campeonato de España edición número 61 que estamos celebrando hoy aquí en el puerto de Acoruña no parrote no sé cuál es la que va Santi cuando quieras por favor vamos a hacer la foto con alguna de las canturas ¿quién te acompaña? Santi ¿quién te acompaña? Santi ¿cómo se llama? hombre pues Santi viene que mejor acompañado que por su hija Irene a la que recibimos también con un fuerte aplauso Santi e Irene mostrándonos ese pinto y vamos al peso del primer Congrio que da un total de 14.420 gramos que no es tan nada mal ha sido uno de los Congrios más pesados de la tarde y llegamos al segundo lo que le va a otorgar ese cupo 6.940 gramos y además ha cumplido ha completado el cupo de los Congrios una bonificación extra en la puntuación ya son 5.000 puntos con este pesaje los que acumulan en estos instantes Santiago López Gil y vamos con la el primer labrio 1.180 gramos más puntos para Santi seguimos con 1.315 también se hace con más puntos Santiago López Gil a ver si este llega o no ay se ha quedado en 970 gramos pero a ver si el último nos da una alegría este sí 1.035 gramos y llegamos a la parte de los sargos Santi que también está buscando esa bonificación por el cupo el primero sobrepasa de sobra los 800 gramos 1.410 gramos el segundo también va a puntuar seguro 1.095 gramos segundo sargo para Santi el tercero 980 gramos que también supera esos 800 gramos que piden como mínimo 935 también es el cuarto ¿verdad? quinto 935 yo creía que tenía 7 pero no ha llegado a 6 sargos a ver si por lo menos este último le da puntos ay se ha quedado a 60 gramos de los 800 5 sargos que han puntuado en la saca de Santi vamos a ver estos mujeres es lo que nos da 1.040 gramos el primero sobrepasando los 1.000 gramos y por lo tanto sumando al marcador del asturiano Santi López Gil el segundo también 1.190 gramos y a ver si concluimos por lo menos el pesaje de hoy con puntos 1.020 gramos 1.020 gramos es el último Mujel que también 1.020 gramos también otorga puntos a Santi López Gil aunque saludamos con este fuerte aplauso y antes de terminar voy a pedir a los miembros de la mesa que nos otorguen una clasificación general de esta primera jornada y recordamos que mañana estamos aquí con el pesaje a partir de las 5 de la tarde 8 de la tarde entrega de premios y ellos saben que la competición les empieza muy temprano a eso de las 8 de la mañana van a tirar ya hacia la segunda zona de pesca que esperamos que mañana sea más productiva vamos a pedir un fuerte aplauso como no a los hombres que han estado realizando el pesaje durante toda la tarde Oscar y Juan Luis gracias gracias también como no Alino Sexto el responsable de recursos marillos de Asunta de Galicia y a David Mateos el responsable del servicio municipal de deportes del Ayuntamiento de La Coruña del Consejo de La Coruña por estar con nosotros aquí durante esta tarde gracias a todos los lancheros y a todos los sufridos competidores que han tenido una jornada durísima en esta primera en este primer día de competición y vamos a la clasificación antes de que os vayáis a darme ahora mismo la clasificación oficial y con esto nos despedimos hasta mañana a las 5 de la tarde en esta misma carpa del Porto de La Coruña está calentita calentita y vamos con la clasificación general vamos a empezar con los 6 el primer vamos a ver vamos allá tenemos me falta aquí otra hojita 31 me falta una 31 es tenemos las indicaciones para todos los competidores si quieren venir aquí pero me falta ah bien así está aquí vamos allá ven vamos con la clasificación los 10 primeros clasificados en estos instantes Rubén Pando de la Federación Asturiana en décima posición con 23.515 puntos en novena posición Antonio Linares con 23.565 puntos octava posición Samuel Tomás de Valencia con 23.615 puntos séptima posición Elías Pillar con 26.880 puntos en sexta posición desde Galicia también Jacobo García con 31.555 puntos en quinta posición Santi López desde Asturias con 34.150 puntos en cuarta posición Ricardo González de Galicia con 34.675 puntos en tercera posición Andrés Pita con 35.645 puntos de segundo momentáneamente tras esta primera jornada Ángel Cruz de Cantabria con 37.680 puntos y en primera posición tras la primera jornada del Campeonato de España de Pesca Submarina 2017 Sergio de Julián Arriola con 44.820 puntos mañana completamos todo esto muchas gracias por estar con nosotros tanto aquí como a través de la web y volvemos a las 5 de la tarde con el pesaje de la segunda jornada en esta sexagésima primera edición del Campeonato de España individual de Pesca Submarina en la Comunia muchas gracias y muy buenas tardes ¡Suscríbete al canal! Chau! ¡Suscríbete al canal!